Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, vamos a ver a la batalla. ¡Gracias! El encuentro entre equipo de la tienda y equipo de la tienda. ¡Gracias! En la primera cancha, 2 por 0, en la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!